Agradecerte, agradecerte que nos hayas visitado el día de hoy por todos estos consejitos. Está, muchas gracias. Oye, yo también les voy a dar un excelente consejo el día de hoy. Porque Vitamina es una cadena de salas cunas y jardines infantiles que ofrece educación, cuidado infantil de alta calidad para empresas y familias que trabajan y ya llegaron a Concepción. En Vitamina se fomenta el aprendizaje y el desarrollo según los intereses, necesidades y características de cada uno de los niños. Que el primer gran paso de tu hijo sea en Vitamina, donde su sonrisa es tu tranquilidad. Sé parte de Vitamina Concepción, ubicados en Barros Arana 1225, a solo pasos del Mall del Centro. ¡Gracias! 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 Y tenemos el mejor dato de departamento.